Muy buenas tardes, te habla Handa Silva de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva y Mundo Reparaciones. Mira, en la mesa de trabajo tengo un pequeño sistema de audio de la marca, me parece que la marca que la tengo por acá. Ahí está, Fyder, no sé, una marca que creo que si me ha llegado dos veces al taller ha sido mucho, diría yo. Mira, el cliente me dice que no le carga, no le carga automáticamente, no le carga absolutamente nada. Esto no es problema del circuito electrónico ni nada por el estilo, no le carga porque tiene daño en el pin de carga. Sin embargo, él lo quiere para allá, él quiere esto para allá. Él me dijo, mira, lo necesito ya ahorita, yo le dije que yo no tenía el pin de carga, pero que le buscara alguna manera o alguna alternativa para que por favor lo pusiera a cargar para allá. Como uno se la tiene que ingeniar, yo le dije, bueno, yo lo que puedo hacer es desde la misma batería, te puedo sacar un cable que vendría siendo este conectorcito que está acá y le sueldo el positivo y el negativo y te lo pongo con una salida de USB, ya, para que lo puedas cargar con un cargador. Él me dijo, hazlo como sea, pero lo necesito para allá, entonces eso es precisamente lo que voy a hacer y de hecho también te puede servir al usuario cuando quieras hacerlo de manera sin complicarte la vida, ¿ya? Lo que vamos a hacer primero, amigo, es poner el cautín a calentar. Ahí he puesto el cautín a calentar, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente. Mira, vas a agarrar un cablecito como este, un cable USB, pero para cargador, no importa que sea tipo C o del otro y vas a simplemente, vas a agarrar y vas a romper acá, tú vas a romper acá. Ya, una vez que rompas, vas a proceder a romper acá. Tienes que hacerlo con mucho cuidado porque estos cables se sueltan muy rápido. Ahí lo tengo ya. Perfecto. Ahí lo tengo. Muy bien. Ahí lo tengo. Perfecto. Esto lo pelas bien. Ahí lo tengo. He pelado una parte. Bueno, una vez que peles los cables, vas a conectar el mismo cable a lo que es el cargador. Es decir, lo vas a conectar así, ¿verdad? Y tienes que identificar, conectas esto, identificas el positivo y el negativo correspondientemente. Aquí ya yo lo identifiqué. El negativo es el blanco. Este que está acá es el negativo. Y este es el positivo. ¿A dónde va esto? Bueno, tú vas a agarrar, bajas aquí un poquito y te vas a enfocar en esta parte de acá. Observa. Esto es una manera, una alternativa para salir rápido del proceso. No es algo realmente que se debería hacer, pero si el cliente te lo pide, pues hay que complacerlo. Entonces, fíjate, la batería dice aquí positivo y negativo. Entonces, tú tienes que agarrar, vas a agarrar el estaño, por supuesto. Vamos a buscar el estañito. Aquí está. Vas a agarrar el cable y vas a enfocar primero el negativo. Ahí lo tengo, el negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate. Voy a ponerlo acá. Ahí lo tengo. Y le vas a aplicar estaño primero. Listo. Ahí le he aplicado estaño al negativo. Luego, voy a agarrar y le aplico estaño al positivo. Listo. Muy bien. Entonces, una vez que lo estañes como tiene que ser, como debe ser, vas a agarrar y vas a soldarle el negativo de un lado, pero échale un poquito primero de estaño a la parte del circuito. Pones esto así y aplicas un poquito de estaño. Hace un poquito incómodo poder observar desde acá. Perfecto. Entonces, aplico primero el negativo. el negativo lo habíamos dicho que era el blanco. Ahí lo tengo. Y choco el positivo para este lado. Vamos a ver cómo está quedando. el positivo tiene que ir ahí bien colocadito. muy bien. Ahí está. Positivo y negativo. Ahí lo tengo. Ahora, automáticamente, claro, obviamente esto no puede chocar porque si esto choca se haría un corto. Debes de aislar ambos ambos terminales para que no choque el positivo y el negativo porque si no le harías un corto básicamente al equipo. Entonces, hay que aislarlo. ¿Cómo lo vamos a aislar? Bueno, muy fácil. vamos a ponerle vamos a buscar la manera de que este pedacito de acá quede aún más soldado. Vamos a ver si se puede hacer que quede allí que quede súper soldado. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver si no choca el positivo o que no choque el negativo o si no sería un corto. vamos a ver vamos a hacer vamos a hacer que es el cable y todo lo demás, ya lo soldas, ahí lo tengo soldado, ya, y bueno esto quedaría así, esto va hacia adentro, lo pones acá, y lo voy a poner allí, ya, ahí, o sea, yo estoy prácticamente cumpliendo con lo que el cliente quiere, es decir, por lo menos sácame un cable, ahí lo tengo, entonces voy a, principalmente voy a poner esta acá, ya, y procedo a poner el otro, vamos a ver acá, ahí lo tengo, lo estoy atornillando, listo, perfecto, le pongo acá otro por acá, listo, ahí estamos, entonces, fíjate lo siguiente, porque realmente me interesa, ahí lo tengo, y esto va justamente con el cargador, este cargador va a ir a una, a un enchufe, voy a buscarlo, esto simplemente agarro y lo coloco, lo enchufo y va directo al cargador acá, bien, entonces ahí la batería, el voltaje está llegando, está cargándose ya, y lo enciendo, mira, ahí está cargando, es decir, es decir, este tipo de cosas, tú lo puedes hacer, tú puedes hablar con el cliente, decirle, mira, te lo puedo resolver así mientras tanto, cuando me llegue el repuesto, me lo trae y listo, pues, le puedes cobrar un precio por esto, algo básico, algo sencillo, porque mucha gente no sabe hacerlo, ya, simplemente lo que saqué fue un cable USB, ya, desde la misma fase de la batería, el positivo y el negativo, logro identificar cuál es el positivo y el negativo a través de la propia fuente del cargador, ya, y ahí estaría cargando, está cargando automáticamente, es decir, si yo enciendo acá, también van a encender los legs, si es que tiene, ahí está, sí, vamos a voltearlo, ya, está cargando, esto, mira, ahí está, te das cuenta, entonces, es un método fácil y sencillo para poder solucionar un problema o una avería de manera básica cuando no tienes el repuesto, simplemente sacas el cable de USB, comunicas la batería principal, ahí está cargando, ya, está, dice que está en Bluetooth, vamos a cambiar, por ejemplo, a otro lado, vamos a suponer el mode acá, ahí lo he cambiado, voy a apagarlo un poquito, lo que me estoy dando cuenta acá es que, vamos a buscar el volumen, vamos a ver, vamos a prender para ver, para ver si no, ahí está, vamos a cambiarlo para ver el mode acá, la perilla del volumen tiene problemas, la perilla del volumen tiene problemas, la perilla del volumen tiene problemas, esto es para otra cosa y esto es para otra cosa, bueno, hemos solucionado mientras tanto el tema acá y vamos a verificar por qué el volumen está descontrolado, por qué, qué es lo que pasa que no sube ni baja el volumen del parlante, bueno amigos, como en una instancia lo que el caballero quería era que yo le pusiera un cable externo nada más para que él lo pudiera cargar con un teléfono, ya que no contaba con el repuesto en el momento, también me di cuenta que estaba presentando una falla el potenciómetro del volumen, entonces, qué fue lo que yo hice, no tengo potenciómetro de 50K tampoco acá en el taller, lo que hice fue cambiar el potenciómetro del volumen que estaba malo por el del micrófono, lo cambié de lugar simplemente, y mira la reacción ahora del equipo, voy a proceder a encenderlo desde acá, ya y fíjate lo siguiente, voy a proceder a conectar, voy a prenderlo desde acá, mira ahí lo tengo, ahí encendió y mira desde acá te puedes dar cuenta que puedo subir el volumen ahora tranquilo, mira 17, 19, 20, 24, es decir este potenciómetro si está en buen estado, es decir el potenciómetro del volumen original estaba en mal estado, entonces, simplemente hay que hablar con el cliente, cobrarle también unas lucas extras por eso, decirle mira el potenciómetro del volumen, porque si no ibas a tener el volumen siempre en 30K y te iba a escandalizar. Bien, entonces yo voy a proceder a colocar este de este lado, ahí está, bien y procedo a soldar, lo que terminó siendo prácticamente una tontería que fue la adaptación de un cable, también se aprovechó de reparar el tema de la, del potenciómetro, es decir igual le voy a dejar el potenciómetro malo, porque realmente amigos este equipo no vale mucho, entonces qué pasa, que a la final, uno está tratando de cobrarlo barato en el sentido, porque no le puedes cobrar mucho por un equipo como este, porque este equipo realmente no cuesta mucho dinero, me explico, ahí lo tenemos, muy bien, ahí está, y ahí está, entonces no me interesa realmente si ese funciona o no funciona, porque es un caballero, un caballero no tan mayor, pero un caballero mayor igual, lo que él quiere es para ponerlo a escuchar en la radio, eso es lo que le interesa a él, bueno y procedo de instalarlo nuevamente, ya, voy a aprovechar de conectar, encenderlo, mira, ahí encendió, ahí está el volumen bajito y mira, ahora sube el volumen muy fácil, y, básicamente ya estaría el equipo reparado, ya, voy a instalarlo todo y de último lo pruebo con una musiquita, ¿les parece? Muy bien amigos, entonces procedo a cerrar el equipo completamente, listo, le puse todos sus tornillos, este que va a quedar así, obviamente, porque es donde sale el cable, bueno y voy a agarrar un teléfono, vamos a ver, como este, y vamos a encenderlo, ahí lo he encendido, perfecto, le pongo sus perillitas, ya, vamos a bajarle todo el volumen primero, ahí, bajamos todo el volumen y lo ponemos acá, perfecto, ahí está, entonces bueno, busco el paso, de hacerle la, de prender el bluetooth, vamos a buscar, vamos a buscar, ya, voy a encenderlo, vamos a ver, cuál es el bluetooth de acá, vamos a ver si, avanzado, vamos a buscar acá, buscar, vamos a poner la radio mientras tanto, mira, ahí está, y le voy a subir volumen, ahí está, perfecto, entonces, tendría que ir buscando una emisora, vamos a buscar una emisora, a ver si cae alguna, porque parece que el bluetooth no me quiere agarrar, a veces puede ser por falta de, ahí está, y esto es otra reparación, tanto a nivel de, técnico, como a nivel usuario, que lo puede hacer, realmente partida la reparación, con el cambio del cable, de ponerle, en vez de una adaptación de por acá, un cable simplemente, que sale con el USB, y listo, es como lo, lo que puedo hacer, para ofrecerle al cliente, en el momento, él me dice, por favor resuélmelo en el momento, porque lo necesito, y bueno, ahí está, obviamente, se ha apagado, ahí estaría cargando, ya, un periodo de dos horas más o menos, y estaríamos listos, ya, amigos, suscríbete al canal, comparte la información, multiservicio electrónica integral, también se resolvió, el potenciómetro del volumen, que estaba defectuoso.